Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos esta mañana, el lunes, en una conferencia más de Lucha Libre AAA, que se presenta el próximo 7 de febrero, y fue un recontinuador para dar merienda para esta empresa como lo es AAA, un luchador muy importante, es muy raro no hablar, hablar de AAA y no mencionar a Emil Monero, y el día de hoy estamos con a Emil Monero, a Emil Monero, bienvenido, a Emil Monero, ¿no te sientes? Gracias, gracias, gracias por este primer espacio y el tiempo de llevarse a Lucha, y nada más que con mis hijos. Entonces vamos a ir a la nueva casa de AAA, ya es la segunda, tercera vez que te presentas aquí. Es la segunda vez que me presento aquí en Lucha, y no te agradezco. ¿Qué sorpresas vienen para 2020 con Luis Monero Jr., por ahí vemos una rivalidad en contra de Abogados Jr., Místas Jr., que creo que esa rivalidad se está marcando, y es lo que yo prometo, es lo importante, es lo interesante para próximas fechas. ¿Qué sorpresas vienen para los niños? Son, son, son milagres muy fuertes, porque, yo me la oportunidad de conocernos bien a ellos, entonces, yo me la oportunidad de conocernos bien a ellos, entonces, yo me la oportunidad de tener una que, no te lo pongo a hacer más conmigo. Estas años empezamos, pero como que a mí ya, desde que adentramos, como que, eso como que no lo sé, como que lo hacemos, entonces, vamos a hablar, y, nada, que en este 7 de febrero me enfrento a ellos, por eso, vamos a vivir lo que es la verdadera, entonces, con la gente. Con este nuevo, nuevo año, esta nueva empresa, nuevos bríos, ahora, que debes dejar ya de lleno la empresa, ¿qué es lo que quieres decir a la gente, también, que los nuevos televisores, o también que asista a la salida? Yo, lo digo, a lo mejor luchando, y, si bien, a lo mejor, que verlo atrás de la pantalla, pero, a veces, no hay recursos para poder hacer un evento así, pero, síganos por TVC todos los viernes, entonces, no se pueden perder, este año, se llama la gira Nacemos para Luchar, y hay muchas sorpresas, ya vieron, ya llegó, este, Rush, Mediapal, la Bestia, llegó Pentagón, llegó Fremix, entonces, van a venir muchas sorpresas que tienen, ¿ya? Muchas gracias, abismo, pues, dejamos, ya comenzamos con la conferencia. Saludos a toda la mamá.